Gráfica de carga viral COVID-19 Del día 1 al día 5 es el periodo de incubación. No se presentan síntomas. La PCR negativa es falsa. El paciente sí contagia. A partir del día 5 al día 10, sube la carga viral hasta su pico máximo, hace una meseta y desciende hasta el día 14. Del día 5 al día 14 aparecen los síntomas. La PCR es positiva. El paciente sí contagia. Los test rápidos dosan anticuerpos. Del día 14 al día 21, el paciente está en recuperación. Escasos síntomas. La PCR es negativa. El paciente no contagia. Aparece la IgG. Este es el anticuerpo marcador de que el paciente tuvo COVID-19.